Se dice que debido a daños severos causados por los turistas y las mareas altas en nuestra playa Bagdad, las autoridades contemplan concesionar estos servicios, es decir, que estos aumentarán sus costos. Gerardo Rodríguez Puente, secretario de Turismo, señaló que probablemente se buscarán algunos concesionarios que tendrán a cargo las palapas y cabañas que se rentan al público, todo esto pensando en la temporada de Semana Santa, que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Rodríguez Puente comentó que lo que se busca es mejorar las condiciones de este balneario y sus servicios, por lo que la concesión sería una buena opción, aunque por el momento no es un hecho seguro. Mi nombre es Araceli Salazar y esto es Inciso Urso.